Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Un nuevo día está por comenzar, y la vida espera por verte reír. El sol se levanta por la mañana, junto a la esperanza que me abraza. Abre tus ojos y vuela, sin temores ni rencores. Siente mi alma en tu alma, y el deseo de vivir. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Un nuevo día está por comenzar, y la vida espera por verte reír. El sol se levanta por la mañana, junto a la esperanza que me abraza. Abre tus ojos y vuela, sin temores ni rencores. Siente mi alma en tu alma, y el deseo de vivir. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos vivamos la vida, cantemos al mundo con mucha alegría. Juntos viemos mucho la herrería.